Entiendo perfectamente. Ay, qué guay esta prueba. Aspirantes, para replicar esos platos que tanto os gustan de vuestros abuelos, tendréis 75 minutos. Vale. Pero debéis aplicar las técnicas de vanguardia que habéis aprendido en Masterchef. No vais a tener que entrar al supermercado porque os traerán los ingredientes unos mensajeros muy especiales. ¿Quién? Adelante, los ingredientes para Daniela. ¡Abuela! ¡Ay, abuelo, abuelo! ¡Ay, abuela, abuela! ¿Qué van a tener el tijano? ¿Qué? No llueve. ¡Qué bonito! ¿Me puedo quedar con ella? ¿Me puedo quedar contigo? Hombre, claro. Está alucinando, ¿eh? Ángel, bienvenido a Masterchef. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien y muy orgulloso de estar aquí, con mi nieta. ¿De dónde le viene a la nieta esa avena cocinera? Pues no sé, algo se le habrá pegado el abuelo. Daniela, ¿y qué ingredientes se ha traído el abuelo? Pues ha traído arroz, un cangrejo, creo que es un cangrejo, no sé lo que es, es muy grande. Tiene una pinza. ¿Y para qué crees que es? Pues un arroz caldoso. Eh, Ángel, ¿qué tipo de arroz le gusta hacer usted? El arroz caldoso es el que me más gusta. Bueno, Álvaro, ¿quieres ver quién ha traído tus ingredientes? ¡Jolka! Vamos a verlo. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Yaya! ¡Ay, que le tiro! ¡Ay, que le tiro! ¿A qué no esperabas que la yaya? ¿Está bien? No. ¿Verdad que no? Ya ves. Álvaro, cuidado con tu abuela, hombre. Ya tiene las 87. Es que... ¡Calla! Que no se dice la edad de las señoras, hombre. Es que estás diciendo los años que tengo. Sí, porque... Pues eso no se dice. Ya. Bueno, Albert, no te lo esperabas, ¿eh? Mi abuela. Vaya sorpresa. Sí. María Teresa, ¿le gusta a usted cocinar? ¿Qué dice? Que si te gusta cocinar. ¿Que si me gusta? Sí. Es que he cocinado toda la vida. Tú me has dicho que había algo que le salía fenomenal a la yaya. ¿Verdad que te salen muy bien los canelones? Sí, claro. Yo los he hecho muchas veces. ¿Y para qué crees que son esos ingredientes? Hombre, para los canelones. ¡Qué bien, yaya, de que hayas venido! ¡Ay, sí, ay, qué alegría, Dios mío, qué alegría! ¡Ah! ¡Abuela! ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¡Ay, qué alegría! Vamos al puesto. María, ¿imaginaste alguna vez que vendría tu abuela aquí a las cocinas? No, claro que no. Cuéntenos, ¿quién le ha enseñado a María a cocinar? María cocina muy bien desde pequeña. Yo creo que ha aprendido de toda la familia. ¿Qué le suele pedir cuando viene a su casa para comer? Arroz meloso de cocido. ¡Ah, qué rico! Y María, así viendo los ingredientes que te ha traído, ¿qué plato crees que quiere que cocines tu abuela? Para hacer el arroz caldoso del cocido. Qué rico. Yo lo quiero probar, ¿eh? Juan, adelante tus ingredientes. ¡Ay, ay, ay! ¡Abuela! ¡Ay, abuelita! ¿Qué tal? Muy bien, amor, y tú qué tal, cariño mío. Súper bien. Bueno, qué ilusión, Juan. Porque es que hace mucho que no veo a mi abuela. Ventura, ¿qué plato le suele hacer a Juan? Sí, me da muy bien las albóndigas. Las albóndigas, sí. ¿Y esos ingredientes no se dan para albóndigas? A ver. Hay carne, sí. También hay harina. Y pan rallado. ¿Las habéis hecho alguna vez juntos? Sí, las tenemos que cocinar juntos, es la primera vez. Ya veremos qué pasa. Bueno, Lu, es tu turno. Vamos a ver quién trae tu cesta. ¡Lu! ¡Qué guapa que estás! No pasa nada, vida. ¿Estás contenta? Sí, os lo voy a pescar. ¡Ay! Bueno, Lu, no sé qué querías ver antes, ¿si a tu abuela o la cesta? A mi abuela. Bueno, Manoli, bienvenida. Gracias. ¿Le ha enseñado usted a cocinar? Sí, bastante. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, la merluza alabasca, la paella. ¿Y qué ingredientes tienes en la cesta? ¿Qué crees que te va a tocar hacer? Merluza. La merluza es a... Alabasca. Alabasca. Bueno, Leo, es tu turno. ¿Nervioso? Súper. ¿Preparado? Sí. Pues adelante, ingredientes de Leo. ¡Abuelo! Para eso sí que corres, ¿eh? ¡Au, au, 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 bueno! Bienvenido. Enrique, hemos oído en el mensaje que usted es de nuestro rollo, ¿eh? Que le gusta la cocina moderna, las técnicas, los productos... No, más bien la cocina de toda la vida. ¿Y usted cocina mucho? Algo. Tengo un blog. ¿Un blog? De cocina de platos tradicionales de Málaga, pero vamos, no es nada del otro mundo. O sea, que le ha enseñado a usted a cocinar a Leo. Bueno, su abuela más que yo. No seas tan... Humilde, muy humilde tu abuelo, claro. Bueno, Leo, ¿has visto los ingredientes que te ha traído tu abuelo? Sí. Hay calamar, hay gambas rojas... Hay arroz. Hay arroz, pues... ¿Y qué piensas, que quiere que hagas? Una paella, quizás, pero también hay harina de trigo, así que no sé. ¡Vega, ya solo quedas tú! Ay, pobre, soy yo. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Qué, mi niña? Mucho de menos. Me echabas mucho de menos. Sí. Bueno, pues ya estoy aquí. Ita, ¿qué hace usted que le gusta tanto a Vega? ¿Qué son esos platos que le gusta tanto? El cocido madrileño. El cocido madrileño. ¿Cocido madrileño, no? ¿Cocido? De la yaya. De la yaya, de la abuela. ¿Y lo han cocinado alguna vez juntas? Sí. ¿Sí? Bueno, Vega, ¿qué ingredientes te ha traído tu abuela? Morcillo de ternera, oreja de cerdo y garbanzo. ¿Y para qué crees que puede ser eso? Poco ha sido, sin duda. Gracias. Aspirantes, estoy pensando que ya que están aquí vuestros abuelos, tal vez os apetezca cocinar con ellos en este reto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!